El Cabildo saca adelante el concierto social y destinará 35 millones de euros los próximos siete años a las personas más vulnerables. Lanzarote se queda sin agua en la jornada de ayer, a excepción de los núcleos turísticos y algunas zonas de la capital. La Cámara de Comercio solicita a puertos del Estado la ampliación del muelle de cruceros. Gran jornada destinada al turismo y a la implantación de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Se activa la alerta amarilla por vientos en Canarias, pero se espera buen tiempo para este fin de semana de los dolores. En la mañana de ayer miércoles sobre las 8 y 20, un accidente sin heridos se produjo en la calle Circunvalación de San Bartolomé, quedando el coche así tras caer de dos metros. Cuando por la mañana, cuando te da el sol de frente y no ves, y si desconoces la zona, pues se le fue el coche y se fue como dos metros para abajo. Iba con dos niños, menos mal que no pasó nada y quedó solo en eso, en ese susto. En el vehículo iban una mujer y dos niños que se encontraron fuera y en buen estado cuando llegaron los servicios de emergencia y los sanitarios. Desde el consorcio nos informan que la mujer que iba conduciendo el vehículo, en vez de meterse por la segunda entrada, según nos encontramos en esta rotonda, lo hizo por esta primera, una entrada que no tiene salida. Pues sí, eso es, la verdad es que es una mala suerte y sobre todo falta señalización en esa zona. Es una zona, se conoce por la circunvalación, creo que se llama calle Circunvalación, si no te voy a mentir, pero bueno, es cuando vienes de Wimel, la circunvalación, pues yo creo que iba a llevar los niños al colegio y esa circunvalación no sigue, sino se finaliza y si no conoces la zona, pues es que te vas para abajo y lo que pasa es que mucha gente lo utiliza de aparcamiento. En la noche de ayer otro vehículo se salió de la vía en la carretera de Tinajo a La Santa cuando el conductor de 33 años trató de esquivar una piedra. El hombre fue trasladado al hospital Molina Orosa. Por otro lado, una sartén al fuego volvió a alertar a los bomberos pasadas las dos y media del mediodía de ayer en la calle Amigos del Porto Nao, en Arrecife. Dejó la sartén al fuego, se le quemó parte de lo que es el extractor y se le llenó de humo, menos mal que al lado un vecino con un extintor ya lo había sofocado, nosotros lo que hicimos fue ventilar. Momento de tensión el que se vivió ayer en el aeropuerto César Manrique de Lanzarote y es que la falta de efectivos policiales en el control de pasaportes propició que un vuelo de Ryanair con destino al aeropuerto irlandés de Knock dejaba en tierra a 67 pasajeros que, según testigos presenciales, se amotinaron ante el enfado de no poder regresar a su país de origen. Ayer parece que vuelve a quedarse varios pasajeros, como un poco más de una cuarta parte. Los vuelos llevan como unos 200 pasajeros y se quedaron más de 60 en tierra, con lo cual se filtraron unos 140. Se les hizo el control de seguridad de salida a unos 140 porque solo había un funcionario. En el caso de que hubieran estado los dos funcionarios que permite la cabina, dos verificadores, este filtro se hubiera hecho del doble, 280 pasajeros hubieran podido controlar, con lo cual nosotros entendemos que la culpa está clara, que una parte muy importante la tiene... Desde la Cámara de Comercio de Lanzarote se ha lanzado la señal de alarma y a la falta de efectivos policiales se une la escasa operatividad del aeropuerto César Manrique. Eso ha pasado ya en más de una ocasión. Entonces, aquí creo que el problema es lo que no puede es crecer. Ya hemos tenido varios episodios y esto tenemos que buscar una fórmula o bien dotar con dos agentes en cada puerta de embarque, que no sé si los medios los tenemos... Y por los sindicatos comentan, hace falta muchos medios policiales, pero es que si encima esto le sumas que el propio aeropuerto tiene un problema operativo, pues ahí es donde empieza a chocar. Destacar que es la primera vez que ocurren incidencias en un vuelo con destino a Irlanda, que tiene una particularidad y es que sí está en la Unión Europea, pero no entra en el denominado espacio Schengen, por lo que debe pasar por el control de aduana. La gran mayoría de núcleos poblacionales de Lanzarote se quedó sin abastecimiento de agua en la jornada de ayer, menos las zonas turísticas y algún punto concreto de Arrecife. Domingo Cejas esta misma mañana explicaba por qué se produjo este gran corte a nivel insular. Por un lado... Ellos hicieron una parada de un módulo de Lanzarote 3, donde son 10.000 metros cúbicos día, y también a raíz de que anoche, de un comunicado que había hecho el procedimiento de Endesa Distribución, de que tenían ellos que hacer temas de mantenimiento en una de las estaciones eléctricas, en la zona de la granja, que es donde está el depósito nuestro de Sonsama, el depósito principal, y ellos pararon anoche, de 11 de la noche a 5 de la mañana, y eso ha sufrido, se ha visto que han tenido que parar, cerrar. Y en segundo lugar... También, a eso se le unió ayer a las 6 de la tarde, que lo que la central de la planta de Janubio sufría una parada, por lo que llamamos interrumpibilidad, que parece ser que de esa distribución, la red eléctrica había parado por motivo seguramente de consumo, nos pararon 3 horas, de 6 de la tarde a las 9 de la noche. También el consejero del Cabildo del área competente explicó que mañana viernes se debería recuperar la normalidad en el servicio. Me imagino que la normalidad empezará a verse a partir de mañana. Y añadió que no tiene nada que ver con el enfrentamiento del Cabildo de Nazarote y el Consorcio del Agua con Canal Gestión por incumplimientos graves en el contrato. Esto no tiene nada que ver con las declaraciones que nosotros hicimos, con la declaración institucional y sobre todo con la dación en cuenta de ese informe. Entiendo que ha venido motivado a raíz de los argumentos que he dicho y espero que el servicio tenga que seguir o incluso mejorar. La realidad es que el agua de abasto y la reutilización de la misma sigue siendo el primer problema de la isla y a corto plazo todo indica que no tendrá fácil solución. De esta manera simbólica el presidente del Cabildo, Osvaldo Betancor, entregó los cuatro documentos de acuerdos con el tercer sector que se han firmado por parte de la máxima institución insular. Recuerdan que firmamos arriba en presidencia un protocolo de actuación que la oposición tildó de papel mojado, que no valía para nada, que era simplemente un engaño a la ciudadanía de Lanzarote. Hoy estamos asistiendo a una realidad. Betancor añadió que serán 35 millones de euros los que se destinarán al cuidado de las personas dependientes y más vulnerables en los próximos siete años. El Cabildo no solo ha comprometido 35 millones de euros en los próximos siete años, sino el Cabildo ha dejado en los profesionales del tercer sector de Lanzarote la protección de las personas más vulnerables. Logrando así, lo imposible lo hemos convertido en posible. Desde las diferentes asociaciones del tercer sector, como Adislan, El Cribo o Afan, han expresado su gratitud con este grupo de gobierno tras una legislatura de enfrentamientos con el Partido Socialista. Pues han sido unos años bastante duros que hemos pasado en la entidad, pero bueno, aquí estamos, vamos a intentar un poco olvidar el pasado y centrarnos en lo que nos espera. Empezamos ya por esto que tenemos ya en la mano. No podemos trabajar con voluntarios porque nosotros es una enfermedad y necesitan técnicos y profesionales que estén con ellos. Muchas veces me han dicho eso. No, pero una asociación debería de trabajar con voluntariado. Sí, para él ir, quiero decir, hay voluntariado que no implica una formación porque hay recogida de alimentos, otras que son muy iguales, pero lo nuestro, el voluntariado se dedica a acompañar, pero siempre con formación y acompañado de los técnicos. Compartir con todos ustedes este momento es muy emotivo. Yo no sé si podré soportar decirle algunas palabras sin que me emocione. De esta manera, los mayores, las personas con diversidad funcional, enfermedades psiquiátricas y aquellos en estado de exclusión social tendrán un respaldo, por lo menos, durante el próximo lustro. El Partido Socialista de Lanzarote tiene dudas sobre el acuerdo alcanzado por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el presidente del Partido Popular a nivel nacional, Alberto Núñez Feijó, en torno a la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería que permitiría sacar de Canarias a casi a la mitad de los 5.500 menores inmigrantes que custodia a día de hoy el Ejecutivo Regional. La portavoz del Partido Socialista, Ariana González, cree que Clavijo ha roto el consenso alcanzado por las fuerzas políticas de Canarias en el Pacto por la Migración. Lo que no me parece bien es que de repente se dinamite el acuerdo que ha alcanzado con todas las fuerzas parlamentarias en el Parlamento de Canarias donde está recogido esa negociación conjunta y donde se ha informado a todos los partidos y todos los partidos han estado de acuerdo y de repente Fernando Clavijo diga que ya el Parlamento de Canarias, ese que le interesaba tanto, ya de repente le dejó de interesar. Las cosas no se hacen de esa manera. ¿Que queremos solventar el problema? Por supuesto. ¿Que ese artículo 35 de la ley de extranjería tiene que modificarse? Por supuesto. ¿Que el Partido Socialista trabajará para que eso sea así? Por supuesto. Porque somos un partido responsable con el problema que está ocurriendo. Quien está aquí mostrando una irresponsabilidad absoluta y jugando con su propio interés partidario es Coalición Canaria al lado del Partido Popular. En cualquier caso González cree que el Partido Socialista por responsabilidad va a intentar sentarse con todos incluidos con el Partido Popular para negociar de nuevo la modificación de la ley de extranjería. No para conseguir una solución. No para conseguir una solución. Sino para hacer daño al gobierno. Porque lo triste de este tema es que Coalición Canaria está utilizando la inmigración al lado del Partido Popular como arma política y arrojadiza contra el Partido Socialista. Porque si hay algún partido que ha estado desde el principio tendiendo la mano para conseguir acuerdos y alcanzar consenso ha sido el Partido Socialista. Por otro lado, la portavoz socialista criticó el anuncio del presidente del Cabildo Osvaldo Betancor después de desclasificar 500 camas turísticas más. González señala que lo que hizo el presidente solo fue un trámite administrativo. Para eso estaba el Piol. Para eso estaba la incoasión del Piol. Para eso estaba, que lo venimos repitiendo desde hace ya un año y dos meses, que en esa incoasión del Piol se tendría que haber suspendido todas esas nuevas camas. Pero el Cabildo de Lanzarote tampoco lo ha hecho. Esto de echar balones fuera de lo que le compete a una administración y le compete a otra, a mí no me parece que tampoco sea la forma de actuar. ¿Y por qué lo digo? Porque el Cabildo de Lanzarote ha sido el que se ha personado contra los hoteles ilegales que se han construido en la isla de Lanzarote. Y ha sido el Cabildo de Lanzarote quien ha defendido esos procedimientos a lo largo de los años. Y ahora lo que no puede ser es que venga el Cabildo de Lanzarote en contra de sus propios actos a lo largo de los años a concederle una licencia de actividad turística a un hotel que es ilegal. También criticó el gasto del Cabildo en las fiestas patronales de la Virgen de los Dolores, sobre todo el exceso en el concierto de Manuel Carrasco. Adelantó en la mañana de este jueves el presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, José Valle, que ha solicitado en la reunión que mantuvo con el presidente de puertos del Estado, Álvaro Rodríguez, que se logre contemplar en un proyecto la unión de la zona del nuevo dique sur de abrigo en Puerto de los Mármoles con la explanada de la terminal de cruceros para lograr una pasarela amplia en la que podrían atracar hasta dos grandes buques. Hace falta esa unión entre esta última obra y lo que es la plataforma del muelle de cruceros, que está en la parte que da la ciudad, que es lo que permite que, sobre todo ahora, que volveremos a ver con fuerza la actividad, los cruceros o una gran parte de ellos arriben en la zona de la ciudad, en la zona de la Marina y entren, lógicamente, por la ciudad, los que decidan quedarse en la ciudad o los que decidan hacer las excursiones para visitar la isla. Esta unión, que podrá estar en torno a una inversión que puede ir, dependiendo de la fórmula que se utilice, entre 4 y 8 o 9 millones de euros, tendrá que salir con fondos que no son europeos, porque permite, sobre todo, el desarrollo de una actividad económica como es el turismo de cruceros y lo que le va a dar es un gran valor y ahora lo que se van a hacer es analizar primero si sobre todo esta parte puede, de alguna manera, convivir, que entendemos que sí, y lo segundo es, también con otro informe, si se puede operar, si realmente se puede atracar un segundo o un pesero en un posible caso. En el día de hoy se han presentado en Lanzarote unas jornadas dirigidas a los profesionales del sector turístico que han permitido a los asistentes sumergirse en una experiencia única donde la tecnología y la inteligencia artificial se fusionan para transformar la industria y prepararse para un futuro inminente. Transformación digital y en la implicación de las tecnologías en nuestras empresas y en el sector productivo de Canarias. Por ello, no iba a ser menos que estar junto al tejido productivo principal de Canarias como es el espacio turístico. También ha estado presente en el encuentro el Instituto Tecnológico de Canarias. Aparte de ser el brazo tecnológico de la Confederación Española de Telesalocamientos Turísticos, es acercar la tecnología y ayudar a la transformación y a que el sector hotelero sea mucho más competitivo. En una de las actividades que realizamos estamos encantados de estar en Lanzarote y que junto con la Solán, con el CIDE, con la Federación Turística de Lanzarote podamos impulsar y apoyar esta labor. Hormiga considera que estas jornadas son que son vitales para el conocimiento y la transformación de nuestro producto. El coloquio tuvo lugar en los salones de la Recife Gran Hotel y contó con una amplia representación del sector turístico insular que además pudo transmitir sus dudas sobre un futuro cambiante y necesario. La Agencia Estatal de Meteorología declara aviso amarillo por viento para este jueves 12 de septiembre en Lanzarote, una jornada en la que se pueden alcanzar hasta los 65 kilómetros hora durante el día. Rachas que empezarán a descender poco a poco durante el fin de semana. Sin embargo, en la tarde de ayer se empezaron a ver las primeras consecuencias. El inicio de la prealerta está por viento que empezaba a las 3 de la mañana pues empezó antes yo creo. Pues fue en la calle Anzuelo, una calle muy conocida de Puerto del Carmen, una palmera altísima que cuando nos llamó la policía local estaba realmente como una veleta y tenía riesgo de caerse. Entonces estaba en una zona de mucho tránsito, de vehículos, de personas. Entonces ella al cabo, viendo eso, decidió que había que cortarlo. Entonces se tuvo que estabilizar bien, cortar bien la palmera para que cayera la carretera porque teníamos miedo de que debido al viento que había reinante, que había un viento bastante intenso, pues el copo no sabía si se nos iba para un lado o para otro, pero al final se hizo bien el cálculo, cayó en lo que es la carretera, se cortó en tres trozos y se apartó de la carretera y ya los servicios de lo que es de limpieza y del tema de estos rastrojos del ayuntamiento lo recogían. En esta jornada también se ha puesto la bandera roja en las playas de Playa Onda y La Garita, en Arrieta. El viernes las rachas máximas se mantienen en los 55 kilómetros hora hasta el mediodía del sábado 14, coincidiendo con la romería de la patrona de Lanzarote, la Virgen de los Dolores. Al mismo tiempo que las temperaturas se mantendrán con máximas de 29 grados y mínimas de 21, desde el viernes hasta el domingo 15 de septiembre, cuando los cielos se mantendrán despejados. Y el lunes 16, día festivo, las temperaturas se mantendrán estables con cielos parcialmente cubiertos. El consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Manuel Miranda, y el alcalde de La Oliva, Isai Blanco, firmaron esta mañana el convenio que permitirá desbloquear las obras de saneamiento de El Cotillo, un proyecto paralizado desde el año 2021 por problemas administrativos en su ejecución. Pues agradecer antes que nada al Gobierno de Canarias por esta ayuda. Volvemos con las obras de saneamiento y pluviales del pueblo de El Cotillo. Nos ayudan económicamente. Hoy firmamos el convenio donde le cedemos el suelo y le ayudamos con la tramitación. A nivel de saneamiento, sabemos que tenemos bastantes deficiencias en la isla y gracias a este tipo de pasos y colaboraciones con otras administraciones como el Gobierno, pues vamos a ir avanzando y esperemos que en poco tiempo seamos un referente en Fuerteventura. Las nuevas obras tendrán un costo de unos 3 millones de euros. Serán ejecutadas por Traxa con la dirección técnica de Gestur, actuando ambas empresas como medio propio de la administración. Los trabajos incluyen la finalización de la red de drenaje de la localidad costera, la construcción de una nueva estación de bombeo y la ampliación de la depuradora de aguas residuales. El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, acompañado por el viceconsejero de Emergencias y Aguas, Marcos Lorenzo, mostró su satisfacción por la solución consensuada con el Ayuntamiento Majorero para resolver definitivamente este histórico problema de El Cotillo, que además de causar un grave daño a sus habitantes, está siendo objeto de un expediente de infracción abierto por la Comisión Europea por incumplimiento de la normativa de tratamiento de aguas residuales urbanas. Puerto del Rosario sigue demostrando su compromiso con el medio ambiente a través de la exitosa puesta en marcha del nuevo Servicio de Gestión de Aceite Vegetal Doméstico. Este programa, que comenzó hace pocos meses, tiene como objetivo facilitar la recolección de aceite usado en los hogares para evitar su vertido en la red de saneamiento, una práctica que tiene graves consecuencias para el medio ambiente y el sistema de depuración de aguas. Desde su implementación, la respuesta ciudadana ha sido notable. En los primeros meses de funcionamiento, ya se han recogido más de 1.200 litros de aceite en los contenedores naranjas instalados en distintos puntos del municipio. Estos datos reflejan el fuerte compromiso de la ciudadanía de Puerto del Rosario con la sostenibilidad y la protección del entorno natural. El alcalde de Puerto del Rosario, David de Vera, ha mostrado su satisfacción por los primeros datos aportados en la recogida del aceite vegetal del municipio y agradece la colaboración ciudadana en estos primeros meses en los que el servicio se ha puesto en marcha y que pone de manifiesto que la ciudadanía está colaborando con acciones como esta en la protección del medio ambiente. La calle opina si han disfrutado de las fiestas de verano de Lanzarote. Disfruto de las fiestas populares, incluso las de San Ginés, algún concierto ahí también. Sí, me gusta disfrutar, pero bueno, la verdad que cada vez menos, intento disfrutar más con la familia y el ámbito familiar y cada vez me gusta menos el tema de las fiestas. No, de nada, no me he movido, no me he movido a ninguna de las fiestas que se, desde hace, con este sería el segundo año, que no me gozo ni una fiesta de las islas. ¿Por eso? Por enfermedad y por otras cuestiones que no me han sido posibles y aparte, que tampoco me llama la atención, no es una cosa que yo vea bien, no lo veo bien para nada. Sí, la verdad, como ahora el verano me estoy tomando para descansar, pues he intentado disfrutar dentro de lo que cabe de las fiestas que hayan podido haber, sobre todo por las noches y más o menos, sí. Igual no tanto, debido a que se está empezando a sotorar un poco más todo, hay como ya, vas a alguna fiesta y hay demasiada gente, entonces, se me empiezan a quitar algunas, a un poco las ganas de algunas, pero bueno. después de visitar el restaurante Blue 17 de la Recife Gran Hotel en la planta 17, su director, David Ayala, nos espera en la planta 2. Me encuentro hoy en la segunda planta de la Recife Gran Hotel y Spa para conocer otro de sus espacios gastronómicos, el bar piscina llamado La Buena Vida, donde nos espera su director. Acompáñenme. Nada más entrar, pudimos observar un amplio salón con una terraza en la que estaban colocadas varias hamacas por un lado y mesas con sillas por otro, para poder tomar algo mientras se ve el reducto o el islote de la fermina. En medio de esta terraza nos encontramos con Ayala, quien nos explicó la oferta gastronómica de este espacio. En este restaurante, pues la gente puede venir en cualquier hora del día. Tenemos, durante los fines de semana tenemos los brunch, ¿vale? Que son espectaculares, no es porque sea el Arrecife Gran Hotel, pero son los mejores brunch de toda la isla, me atrevo a decir. Para poder disfrutar de este brunch hay que realizar una reserva previamente, aunque para el almuerzo no es necesario. Durante la semana tenemos una oferta gastronómica de comida de entre las la una de la tarde y las cuatro de la tarde. En donde podremos disfrutar de variados platos como estos. Típico sandwich club, pero que tiene una salsa diferente té y unos productos diferentes que hacen que el sabor no sea el típico del bar piscina, pero es un sandwich club que a todo el mundo nos gusta comernos en un bar piscina y demás. Después tienes un poke que también es una comida que ahora mismo está muy de moda y es una comida muy fresca, muy ligera y sobre todo súper sana. Y en vez de hacer un perrito caliente normal y corriente, pues lo que hacemos es un perrito caliente estilo Arrecife Gran Hotel, que es con blancostinos rebosados. Un espacio de restauración abierto también para los residentes que se encuentra en la segunda planta de la Arrecife Gran Hotel y Spa, en el que se puede disfrutar también de una amplia carta de bebidas donde se incluyen cócteles como este, al mismo tiempo que se puede disfrutar de esta piscina. Los clientes que vienen aquí a disfrutar de la gastronomía pueden hacer uso de la piscina siempre y cuando tengan un gasto medio que establecemos nosotros aquí en el hotel. Siempre pueden preguntar y se les irá informando. Bebidas que se pueden consumir hasta la noche, acompañadas con música variada en directo a partir de las nueve y media de jueves a sábado. También tenemos un DJ residente que siempre tiene música en la buena vida pool and grill. Los grupos varían, tenemos por ejemplo el día 6 de septiembre tenemos un tributo a los Rolling Stones, pero después tenemos música de bandas emergentes en la isla que tienen sus propios temas y otros que son versiones y depende, tenemos un calendario que sale. Si nos siguen en las redes lo pueden ver y pueden ver quién toca cada jueves, viernes, sábado. El domingo también tenemos música en vivo, más tranquila, pero también tenemos música en vivo. Noches en la buena vida que suenan así. Patrocina este espacio Consejalía de Cultura de Arrecife. Se acerca el fin de semana y Lanzelot Medios se asoma a las agendas de cultura y de ocio previstas para los próximos días. Esta semana está muy marcada por la celebración de las Fiestas de los Dolores y su tradicional Feria de Artesanía en la que participan todos los artesanos de la isla e invitados de otras comunidades. Permanecerá abierta hasta el próximo 15 de septiembre. En este sentido, el viernes a las 9 de la noche se celebra el Encuentro Folclórico Nanino Díaz Cutillas. Seguidamente tendrá lugar la Verbena Popular hasta las 2 de la mañana. El sábado, día 14, se celebrará la tradicional Romería, seguida del Baile del Romero. El domingo por la mañana se celebra la solemne Eucaristía y ya a las 9 de la noche tendrá lugar el concierto de Manuel Carrasco, seguido de fuegos artificiales y Verbena Popular. El lunes, 16 de septiembre, las fiestas se despedirán con las actuaciones de los Alvapantallas a la 1 del mediodía y de los Lola a las 3 de la tarde. Esperamos que disfruten con ustedes de un buen fin de semana y feliz Día de los Dolores. Patrocina este espacio Concejalía de Cultura de Arrecife Informática Lanzarote quiere acompañarte este verano con los mejores precios. Libros de vacaciones, material escolar, manualidades. Visítanos en Arrecife o Playa Blanca e infórmate de nuestra financiación de hasta 18 meses sin intereses. Adelántate y ahorra en Informática Lanzarote. Contigo, más divertido. Este viernes 13 de septiembre cielos despejados. Las temperaturas se mantendrán con máximas de 28 grados y mínimas de 21. El viento soplará del norte en medio con ráfagas máximas que podrían alcanzar los 35 kilómetros por hora durante las horas centrales del día. En el mar componente principalmente del norte fuerza 1 o 2 marejadilla o marejada. La pleama será a las 10.30 y a las 23.22 y la baja mar a las 4.12 y a las 10.17. En Iberdrola queremos ser tu opción. Por eso hemos abierto un punto de atención cerca de tu casa en la calle Donante de Sangre número 24 en Arrecife con atención personalizada y las mejores ofertas. Tú decides tu cuota. Contrata el plan Iberdrola y te aplicamos un descuento de hasta el 18% en el término energía durante 12 meses. Queremos ser tu opción. Informática Lanzarote. El Cabildo saca adelante el concierto social y destinará 35 millones de euros los próximos 7 años a las personas más vulnerables. Lanzarote se queda sin agua en la jornada de ayer a excepción de los núcleos turísticos y algunas zonas y algunas zonas de la capital. La Cámara de Comercio solicita a puertos del Estado la ampliación del muelle de cruceros. Gran jornada destinada al turismo y a la implantación de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Se activa la alerta amarilla por vientos en Canarias pero se espera buen tiempo para este fin de semana de los dolores. La Cámara de Comercio ima